El gobernador Rafael Moreno Valle sostuvo una reunión de trabajo con el cónsul general de México, Carlos Manuel Sada Lozana, y miembros de la iniciativa México Innova. Los integrantes de México Innova le manifestaron al gobernador Moreno Valle que su organización promueve, entre otros aspectos, la cultura y los espacios pertinentes para el desarrollo de los connacionales radicados en la región de Los Ángeles, en los Estados Unidos. ¡Gracias!